hola a todos en este vídeo vamos a aprender a utilizar la prueba chi cuadrado para analizar las variables cualitativas que intervienen en una tabla de contingencia para explicar cómo se aplica esta prueba vamos a utilizar como ejemplo un sondeo que se le hizo los resultados de un sondeo que se le hizo a 96 personas a cada uno de ellos se les preguntó dos cosas cuál era la preferencia por el candidato a b o c y cuál era su sexo 23 de los encuestados eran hombres y preferían al candidato a 14 eran mujeres y preferían al b 10 eran hombres y preferían al ser las demás tres celdas o casillas se interpretan de forma similar aquí abajo tenemos unos números que son los totales por columnas y aquí tenemos los totales por filas y este 96 es el gran total la pregunta que surge es será que la preferencia por cada uno de los candidatos es independiente del sexo en otras palabras tanto hombres como mujeres será que tienen la misma preferencia por cada uno de los candidatos bueno para responder esta pregunta lo vamos a expresar forma de prueba de hipótesis y la hipótesis nula en este tipo de pruebas es que las dos variables que intervienen en este caso sexo y preferencia son independientes es el hipótesis nula y la alterna es que esas dos variables no son independientes cómo vamos a hacer la prueba de hipótesis bueno para hacer esta prueba de hipótesis entonces lo que vamos a construir es vamos a calcular para cada celda vamos a calcular una frecuencia esperada bajo la suposición de que las variables son independientes cómo calculamos esas frecuencias entonces vamos a verlo vamos a mostrar cómo se calcularía por ejemplo la frecuencia esperada para la celda número uno hasta que estoy señalando sobre la suposición de que las variables son independientes entonces para calcularlo lo único que tenemos que hacer es lo siguiente multiplicamos la probabilidad del can como esta es la casilla del candidato a y hombre entonces calculamos la probabilidad de que alguien elija el candidato a por la probabilidad de que alguien sea hombre por el total de conquistados entonces sería 33 sobre 96 por 37 sobre 96 multiplicado por 96 para obtener una frecuencia esperada un 96 con este 96 se nos elimina y nos queda esta expresión que es la más usual para calcular la frecuencia esperadas que dice básicamente que si nos interesa la frecuencia esperada de una celda o casilla lo único que tenemos que hacer es multiplicar el total de esa columna por el total de esa fila y dividir entre el gran total de esa forma lo que obtenemos es que la frecuencia esperada para la casilla número uno es de 12.72 de la misma forma la frecuencia esperada para la para para esta celda o casilla sería 33 por 59 dividido entre 96 y eso nos da 20.28 lo colocamos en la tabla y de forma similar lo hacemos para estas las cuatro celdas restantes y en verde colocamos todas las frecuencias esperadas esperadas y en qué consiste la prueba la prueba chi cuadrada la prueba consiste en que vamos a medir la distancia o discrepancia que hay entre las frecuencias observadas en color blanco y las frecuencias esperadas en color verde sobre la suposición de que las variables son independientes si hay mucha diferencia entre estas cantidades significa que no son independientes ¿cómo hacemos esa cuenta? muy fácil lo que vamos a hacer es a calcular el estadístico chi cuadrado que tiene esta forma lo que vamos a hacer es un recorrido una suma por todas las casillas y a la frecuencia observada le vamos a restar la frecuencia esperada esta es la discrepancia elevamos al cuadrado para eliminar el signo negativo y dividimos entre la frecuencia esperada para cada una de las casillas por ejemplo para la primera sería 23 menos 12 es 72 23 menos 12 es 72 elevado al cuadrado y dividido entre la frecuencia esperada para la segunda para la tercera y así sucesivamente hasta la última hasta obtener este valor que es el 20.60 que es el estadístico ¿qué es este valor? pues son el resumen de todas las discrepancias que hay entre las frecuencias observadas y las esperadas ¿con qué comparamos este número para hacer nuestra prueba de hipótesis? entonces lo comparamos con un valor de la tabla chi cuadrada ¿qué debe tener r-1 por c-1 grado de libertad? ¿qué es el r y qué es el c? pues el r es el número de renglones que tiene la tabla en este caso son dos porque son dos niveles de la variable sexo y c es el número de columnas que tiene la tabla en este caso son tres porque son tres candidatos tres columnas tenemos acá entonces lo que hacemos es reemplazamos las cantidades vamos a hacer la prueba a un nivel de significancia del 5% r vale 2, c vale 3 y al buscar esta cantidad en una tabla chi cuadrada obtenemos el resultado 5.991 este es el valor de referencia con el cual vamos a comparar el estadístico que encontramos como nuestro estadístico 20.60 es más grande que el valor de referencia la conclusión que sacamos es que debemos rechazar a chi sub 0 ¿qué quiere decir eso? pues que hay demasiadas discrepancias entre lo observado y lo esperado por lo tanto la conclusión es que las dos variables que estamos analizando no son independientes es decir rechazamos la hipótesis nula h sub 0 en palabras más sencillas o en términos prácticos ¿qué significa esto? pues que la preferencia por los candidatos no es lo mismo para los dos sexos por ejemplo la preferencia los hombres tienen una mayor preferencia por el candidato a que por b y c mientras que las mujeres tienen una mayor preferencia por el candidato c que por los candidatos b y a por lo tanto eso quiere decir que las dos variables no son independientes hay una dependencia entre ellas dos bueno espero que hayan comprendido el uso de esta prueba a chi cuadrado para tablas de contingencia hasta una próxima oportunidad